Nuestro proyecto trata sobre cómo hacer compatible la ventilación de las aulas y la eficiencia energética en un centro escolar. El problema que nos hemos planteado es el siguiente. Debido a la situación actual provocada por la pandemia COVID-19, la ventilación de las aulas en los centros escolares es una de las medidas primordiales para evitar la transmisión del virus. El riesgo de contagio de COVID-19 en ambientes interiores es superior al riesgo en el exterior. Por tanto, las actividades en exterior son siempre preferibles. Estiman los meses del año en los que las bajas temperaturas, tormentas, viento y lluvia dificultan permanecer en el exterior. En el interior de las aulas es preciso mantener las ventanas y puertas abiertas para garantizar la renovación del aire. Por otra parte, las califacciones empiezan a encenderse, siendo su uso necesario si se quiere mantener un ambiente confortable para alumnos y profesores. El tradicional problema de ventilar palmova el aire en un recinto cerrado y mantener la temperatura ambiente adecuada sería agravado por la situación en la que nos encontramos. Para comenzar el proyecto realizamos una búsqueda lo más exhaustiva posible de información sobre aspectos como cómo se produce la emisión y transmisión del virus en el aula, qué otras sustancias no adecuadas para el organismo pueden encontrarse en el aire, otros microorganismos, gases tóxicos, etc. Qué procedimientos se pueden seguir para purificar el aire, además de la ventilación. Cómo determinar la ventilación necesaria en cada aula. Cómo se realiza una ventilación adecuada. Cómo valorar si la ventilación que se realiza es la adecuada. Qué entendemos por eficiencia energética. Cuál es la temperatura adecuada para garantizar el confort sin un gasto energético innecesario. Qué características tiene el sistema de calefacción de nuestro centro. Calor perdido en pasillos y zonas comunes. Análisis y evaluación del grado de aislamiento térmico de las aulas. Legislación vigente y propuestas de diferentes organismos nacionales e internacionales. Para continuar con el trabajo de campo, iniciamos haciendo un estudio de los planos del centro. Concretamente de la zona de educación secundaria. Para valorar aspectos como dimensiones de las aulas y de las zonas comunes, situación, características y dimensiones de las ventanas, situación, características y dimensiones del sistema de calefacción, cálculo del volumen de aire contenido en las aulas de secundaria. Calor de gases en el aire y de posibles microorganismos. Determinación de la tasa de renovación del aire. Valoración del calor perdido y elaboración de un posible horario de encendido de calefacción. Búsqueda de sistemas alternativos para conseguir una temperatura óptima sin elevado gasto energético. Búsqueda de posibles soluciones a este problema propuestas por diferentes organismos y o planteamiento de nuevas alternativas. Con los datos recogidos, nos planteamos una serie de propuestas para hacer compatible la ventilación adecuada de las aulas y el mantenimiento de un ambiente confortable en las mismas. Una de las características de la ciencia es que las situaciones de crisis suelen llevar a nuevas ideas. El tema de la ventilación y el confort en sitios comunes, no solo aulas, sino también centros de trabajo, hospitales, comercios y otros sitios públicos, es importante por la cantidad de microorganismos y gases que se encuentran en el ambiente y por la necesidad de mantener una temperatura adecuada con un bajo gasto energético. La pandemia por COVID-19 nos ha hecho valorar más la importancia de estos aspectos, por lo que esperamos que las conclusiones de nuestro trabajo, ahorro energético en tiempos de pandemia, puedan ser de utilidad.